Señores y señoras, yo soy Mike y este es mi canal Vamos a hablar de cómics pues porque en este verano, aparte de suelar como un cerdo, lo que he hecho mucho ha sido leer cómics También he habido mangas y quiero haceros un vídeo sobre mangas, pero quería dividir el cómic europeo y americano del manga Pues porque, chicas, pues porque sí Empecemos con leñadoras, este es el primer tomo de tres que he publicado en España Está editado por Sapristi y es una maravilla Estos cómics nos hablan de cinco chicas que están en un campamento Y que en el bosque del campamento pues hay cosas un poco raras A ver, una señora se convierte en osa Aparte de que tiene mucha fantasía y mucha aventura Una de las cosas más interesantes de este cómic es la diversidad en cuanto a protagonistas Las chicas son muy muy diferentes entre sí y tienen muchas historias que contar El primero y el segundo tomo me han gustado muchísimo Este es el primero, el segundo se lo está leyendo Bryce Y el tercero pues llegará a mi biblioteca muy pronto Espero porque tengo muchas ganas, muchas, pero muchas ganas de leerlo Pero muchas, o sea en plan, crazy person Mucha fantasía en un bosque, en un campamento Con señoras que le convierten en osos La segunda serie de cómics de la que os quiero hablar se llama Monstres Este es su primer tomo y este es el segundo Bien, lo he hecho bien a la primera Está escrito por Marjorie Liu y está dibujado por Sana Takeda Dos mujeres asiáticas Me parece importante dejar constancia de eso Estos cómics son un poco violentos y son un poco fuertes No los recomiendo para menores, o sea los pa' niños En España se ha editado por Norma Editorial En Estados Unidos va a salir el tercero ahora en septiembre Y nada, que yo espero que Norma lo traigan pronto porque estoy muy encantado Monstres es una historia situada en un mundo fantástico Que está basado en cada muerda Pues no sé de qué os estaba hablando Porque justo ha venido el del pedido Así que voy a volver a hablar de Monstres Realmente me gusta mucho el world building que han hecho Me gusta muchísimo ese mundo basado en una Asia de principios del siglo XX Ese estilo steampunk, ese estilo de humanos versus arcanos La protagonista es esta chica que se llama Maya Mediolobo Y es una adolescente que sobrevivió a la batalla final de la guerra entre humanos y arcanos ¿Vale? Una guerra devastadora y todo el rollo, etcétera, etcétera Y nos cuenta un poco la historia de ella, cómo va buscando su pasado Cómo va buscando también su futuro Cómo va huyendo de gente que quiera acabar con ella Y todo esto con un monstruo dentro que es un poco cabrón, ¿eh? Que le está tocando todo el rato los ovarios Que aparece cuando no tiene que aparecer Y cosas así Es una historia mágica con un arte mágico Con unos dibujos Es que lo de Salata queda es muy fuerte O sea, estoy flipado con lo maravillosa que es Y tiene gatos que hablan Esta serie la empecé a leer yo el año pasado Y me tiene obsesionado desde entonces Me he leído hasta la última grapa que se ha publicado en España Justo antes del verano Y se llama Paper Girls Tiene 15 grapas Acaba de publicarse un tomo con las 5 primeras grapas en tapadura aquí en España Y también es la historia de un grupo de chicas En este caso son 4 chavalitas de unos 12 años Que se enfrentan a una cosa muy fuerte y muy rara Cuando están trabajando a 1 hora de la mañana repartiendo el periódico Así como Leñadoras es una historia fantástica En el sentido que hay cosas raras en el bosque Esta es una historia fantástica en el sentido en el que hay gente rara que aparece en el mundo donde ellas viven Hay gente rara que aparece en naves extrañas Y es que hay una cosita que se llama Time Travelling Mirad que portadas de las grapas Es que por favor, las amo De verdad que las amo O sea, a ver, es una serie que vale muchísimo la pena O sea, las grapas valían 2,50 euros cada una Esta coleccioncita tan mona Sé que en Estados Unidos creo que han salido ya las 5 siguientes grapas La 16 a la 20 Y en España van a salir a partir de octubre-noviembre Así que yo estoy aquí esperando a que mis amigos de Planeta Comics me lo traigan ya Porque tengo como mono Es más que probable que me relea estas para ponerme con los siguientes Ahora os voy a hablar de la cuarta serie que me tiene un poco así como obsesionado Da la casualidad de que también está protagonizada por mujeres Mmm, que raro, ¿por qué será? Y os estoy hablando de Rat Queens Que es esta puñetera maravilla Es que sé que estoy repitiendo un otro rato lo mismo en los artworks Pero es que cómo son las portadas y los árboles de todos estos cómics que os estoy enseñando O sea, realmente es que es un arte Rat Queens está protagonizado también por 4 mujeres Que son aventureras, que están un poco mal de la cabeza Que tienen muy mala hostia, hablan muy mal Beben mucho, follan mucho y las amo Vale Está protagonizando por una elfa, una nana, una humana y una pizca O sea, por tener tienes de todo El autor, este señor que se llama Curtis Wiebe, que no es como se pronuncia su apellido Describió esta serie al principio como el señor de los anillos meets bridesmaids Y... es la puñetera verdad O sea, es que... es eso Esto también está de todo por Norma Y este es el primer volumen Y hay otros dos en España que yo también he leído Pero que sí tengo Porque mis queridas Paola, Raquel, Lidia y Vanessa Pues me las regalaban por mi cumpleaños Y los tengo pendientes y me los voy a leer ahora Mirad, este es el volumen dos Que es lo más también la portada Que se llama Los largos tentáculos de... En el ring of Y el tercer tomo que a mí me fascinó Han cambiado de artista en el tercer tomo respecto a los primeros Y lo que me fascina sobre todo es la barba de la nana O sea, a ver Que su barba es mejor que la mía, ¿sabes? O sea, injusticia máxima Y para terminar os quiero hablar de una novela gráfica Y es que estoy leyendo también mucha novela gráfica Pero no tanto como para hacer un vídeo solo sobre ella Todavía pero llegará Y os quiero hablar de Cara Cruz de Lulubie Que es una suerte de autobiografía Y ensayo divulgatorio En el que la autora nos habla de su experiencia Con un trastorno mental como la ciclotimia La ciclotimia es un trastorno mental Que se caracteriza por tener muchos altibajos emocionales Pero yo creo que es un libro que Debería estar en todas las bibliotecas Pero es un libro que puede ayudar a muchísima gente Y nada, que os lo recomiendo muchísimo Está ahí dado por Norma Y nada, este es el vídeo de hoy Espero que hayáis añadido Unas cuantas lecturas nuevas A vuestras Weasleys y TBRs del mundo Si habéis leído algunos de estos cómics Dejadme en comentarios vuestras impresiones Y si os ha gustado el vídeo La like se me gusta Suscribíos si no estáis suscritas Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Hasta luego!